Este domingo 29 de noviembre se realizarán las elecciones primarias para alcaldes y gobernador regional de las 32 comunas de la Araucanía. Es por esto que al igual como ocurrió para el plebiscito, se adoptarán medidas de prevención sanitaria para minimizar y evitar los riesgos de contagios por coronavirus. El gobernador de la provincia de Cautín, Richard Caifal, señaló que hay varias medidas sanitarias y de seguridad que se adoptaron para que las personas concurran a votar seguras. Estamos haciendo también un llamado a la ciudadanía para que concurra a los locales de votación, se han adoptado las medidas sanitarias que la crisis sanitaria hoy día precisamente exige, el alcohol, la mascarilla y además los facilitadores que, como les señalé anteriormente, posibilitaron el desarrollo de un proceso electoral impecable y también con un aumento en la participación de los votantes. El Cerval, por su parte, realizó un llamado a la comunidad a revisar sus datos electorales, ya que esta vez habrá más mesas fusionadas y los centros de votación también fueron redistribuidos. En las mesas ya no va a haber de una, si alguna persona estaba en la mesa 1, otra en la mesa 2, como ejemplo señalar que la mesa 1 es posible que esté fusionada con la 2 y también con la 3, por lo tanto van a estar indicados, va a haber un cartel en que diga la fusión de la mesa, ya, entonces la persona debe ir a la fusión de la mesa. Las Fuerzas Armadas ya tomaron el control de los lugares de votación y carabineros y la PDI aumentarán sus patrullajes, especialmente el día de las primarias. La coordinación se ha realizado tanto con personal de carabineros, la PDI y por supuesto también el general de zona que ha estado preocupado principalmente del tema de orden y seguridad. Esto ya se está coordinando, recordarles que también se hace ocupación por parte del personal militar el día viernes, además el apoyo necesario para poder resolver ese tema y además seguir fiscalizando las medidas sanitarias. Las autoridades políticas y el servicio electoral recordaron que las personas pueden llevar su propio lápiz azul para sufragar y que el carnet de identidad permitirá el desplazamiento para concurrir a los centros de votación en las comunas que están en cuarentena.